Buenos días, vamos a hacer un vídeo de comparación en producción de jugo y en el resto del bagazo de las marcas Bosch y la marca Oster. Ahora, ¿por qué sale mucho jugo en el bagazo? Bueno, sale mucho jugo en el bagazo cuando la fruta está muy madura. Si la fruta no está tan madura, el jugo va a caer por acá en su mayoría. Ahora, con los vegetales así compactos, muy fibrosos, evidentemente el bagazo va a tener menos jugo. Además, interviene en la producción de mucho jugo en el bagazo la velocidad en la cual se haga la extracción del jugo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encender el aparato en su máxima velocidad y vamos a calcular cuánto está produciendo, pero sobre todo vamos a hacer una prueba de cuánto jugo hay en el bagazo en comparación de los dos y así demostrar quién es el que produce más jugo en el bagazo, en la marca Oster y en la marca Bosch. Entonces, empecemos. Tenemos acá dos muestras de medio kilo de zanahoria cada uno, la cual vamos a acotejar al final de su funcionamiento. Entonces, empezamos. Vamos a poner la procesadora Bosch y vamos a agregar el jugo. Vamos a agregar el jugo. Vamos a agregar el jugo. Debemos abrir este caño para que caiga el jugo. Preferiblemente es el jugo en el jugo. Siempre debe estar abierto. Siempre abierto. Siempre abierto. Vamos a agregar el jugo. muy bien ya terminamos de producir el jugo y ahora vamos a pasar con la parte número 2 que es la extractora de jugos marca Oster entonces vamos a encenderla y 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 bueno cabe mencionar que en cada uno se ha colocado aproximadamente medio kilo de zanahoria entonces ahora vamos a ver qué es lo que resulta en comparación al jugo vamos a primero vamos a sacar esta cosa de aquí y vamos a comprobar y vamos a recolectar el bagazo vamos a sacar todo el bagazo que podamos y lo vamos a colocar en un en un envase y y también colocamos esto de aquí y bueno vamos a hacer la prueba de cómo 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 resulta el bagazo voy a tomar con mis manos y voy a apretar y observen salen casi no caen ni gotas de jugo y otra vez vamos a ver como les dije lo que salga mucho jugo en el bagazo depende del tipo de vegetal o tubérculo que se use vamos a ver estoy apretándolo con toda mi fuerza y no cae ni una gota de agua de jugo entonces está bien este paso la prueba el detalle viene a ser que en el caso de la piña por ejemplo en la piña si sale mucho jugo cuando la piña está muy madura ahora vamos a comprobar este de aquí aquí está el jugo de la zanahoria de la Bosch y aquí está vamos a colocar esto aquí y vamos a tener todo el bagazo de la procesadora marca extractora de jugos marca Oster estamos haciendo este vídeo completamente para no no que no piensen que hay algo trucado este jugo es lo que ha caído de aquí de la punta de aquí ahora vamos a apretar vamos a apretar a ver cómo es para que puedan ver vamos a agregar un poco más de agua de agua digo de material y ahora voy a apretar ah, acá si sale jugo si sale jugo se ve que está cayendo las gotas de agua vamos a hacerlo otra vez a ver esta es la procesadora marca esta es la procesadora marca Oster en medio kilo de bagazo cuánto cae de jugo bueno prácticamente no hay no hay nada tampoco no hay sólo son unas gotas y al apretar no se ve que esté cayendo algunas cuantas gotas pero son sólo gotas nada más no es un chorro de agua ni nada entonces el de aquí que es la marca Bosch este prácticamente tampoco no tiene una caída pero gotas gotas no es que sea un chorro ni nada son gotas entonces su funcionamiento es correcto está correcto ahora vamos a ver la cantidad de jugo que se ha producido vamos a ver aquí la marca Bosch tenemos este nivel y vamos a colocarle una cinta para comprobar el nivel esta es la marca Bosch y vamos a ver con la marca Oster y este es en la marca Oster como ven ambas sacan cantidades similares de jugo y ambas tienen cantidades similares de humedad al extraer el jugo entonces salen unas cuantas pequeñas gotas aquí no es mucho y aquí también salen gotas entonces allí estamos descartando de que el problema está en que la fruta si está muy muy madura el jugo se puede el bagazo puede salir con mucho jugo muy húmedo listo bueno como conclusión es que ambas marcas son muy similares en la producción de jugo hay una solamente una diferencia que la marca Oster hace un poco más granulado la extracción del jugo en cambio la Bosch si la hace completamente completamente jugo o sea líquido y se siente en el paladar por lo siguiente ambas marcas son excelentes ambas marcas sacan muy poca cantidad de jugo en el bagazo entonces están bien están funcionando muy bien ya y por último indicarles que el antioxidante que sale de la zanahoria cuando está cruda es muy poderoso y sirve para el rejuvenecimiento de la piel en especial de la piel y del cuerpo en sí combinado con beterraga es excelente deberían consumirlo todos los días con una de las dos procesadoras Bosch o Oster las dos son excelentes listo y y y y y y